Muy buenas a todos, aquí un nuevo vídeo en Juan Royan Solé, en otro vídeo, como pensáis siempre, los mis suscriptores y youtubers y comentando, ya os podéis suscribir, dar like y comentar y compartir con los otros que conozcáis y que saben mi nuevo canal, pero bueno, bueno, vamos a un poquito de risa, ¿vale? Bye, ¿qué quieres tú? ¿Qué quieres que se pegue? Me cago en la puta, ¿qué me has dicho? ¿Qué quieres que se pegue? Así que cuando veáis 15.000 likes, 15.000 likes, los podéis dar con la parte del cuerpo que queráis, ¿vale? Esta vez es el edición libre en este vídeo, ni codo, ni lengua, lo que quieras, ¿de acuerdo? Si eres nuevo, si eres nuevo, suscríbete porque nos queda muy poco para el medio millón. Bueno, vamos a ver con el Minecraft, ¿de acuerdo? Vamos a ver con el Minecraft, ¿de acuerdo? ¡Ja, ja, 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 ja! Soy un... ¡Vizgo! Modo supervivencia, más opciones, a ver... El которых de trupos no, cofres Take hora no, mundo por defecto, ahora, ¿te席 ha hecho? Crear un mundo nuevo. Bueno, pues estamos aquí en el mundo Perdón por el corte, pero es que he estado mirando Lo de los FPS, porque me va solo a 30 FPS Y en verdad Imagínate, ahí me va casi 200 FPS En este ordenador, ¿de acuerdo? 150 o algo así Pero ahora me va a 30, me he fijado porque en el programa de grabación Que tengo... Oye, chaval, ¿quieres que te parda la jeta y con el culo? ¿Quieres que te dé? Me tapo en el culo, un petardaco que te va a hacer ¡Sí! Pero yo creo que ya va más o menos bien Pero bueno, gracias, nada, nada Pero bueno, si os ha gustado Ya sabéis, si os ha gustado mi vídeo Suscribiros, comentar Darle like Y realizar una compartición Con los otros Amigos o familiares Desconocidos que tengáis Pero bueno, comentar Comento y me voy ¡Gracias!